Altamente recomendable, los expositores, las instalaciones, el centro de entrenamiento. Vamos saliendo de aquí ya directamente hacia el campo, con confianza, con seguridad. Estuvo claro, estuvo conciso, se respondieron buenas preguntas y me pareció muy práctico para aprender a instalar estos sistemas BRF. Estuvo muy interesante, salieron muchas dudas de la misma gente, los técnicos que vinieron. Muchas cosas se resolvieron, yo creo que sería importante seguir viniendo a los mismos cursos, cosas nuevas que salgan, pero muy interesante para todos. Yo pienso que en general quedaron sorprendidos, excelente equipo y sobre todo la marca. Gracias. Bueno pues me pareció excelente, la verdad que está muy bien organizado, está muy bien que hagáis este tipo de capacitaciones, la verdad que se agradece y muy contento. Con LENOS y con TIP. Entonces este, como dijo un amigo común que tenemos, que es JITSE, este con TIP, cero complicaciones.